¡Hola Libra! Hoy es miércoles 27 de febrero de 2019 y este miércoles se abre una puerta en tu recuerdo y evocas algo del pasado que te hizo sentir feliz. Hay un aspecto planetario excelente que matiza tu día con un tono alegre y dichoso en el que vas a olvidar todo aquello que en el pasado te pudo causar dificultades o problemas, preocupaciones y temores. La vida te está sonriendo y debes sonreírle en respuesta. Pues como te he dicho otras veces, oportunidades, la misma es como un espejo. Esa sonrisa que tú tienes es como una señal que nos devuelve lo que le mostramos al mundo. Y si estás feliz, irradias felicidad. Y si sonríes, aunque no estés feliz por dentro, activas mecanismos subconscientes en tu cerebro que hacen que atraigas cosas más felices. ¡Pruébalo! Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, mucho ojo Libra. No incorpores a tu organismo sustancias desconocidas recomendadas por amistades cuyos padecimientos son similares a los tuyos. Consulta siempre a tu médico. No confíes en charlatanes ni en gente improvisada. En cuanto al trabajo, hay buenos augurios y un movimiento laboral muy positivo para ti. No te impacientes porque pronto llegará también tu momento del éxito y cuando todo parezca confuso e inexacto, estarás disfrutando de esa posición a la cual eres merecedor o merecedora por tus propios méritos. En cuanto a la economía, aprovecha todas las oportunidades que surjan y no permitas que una distracción causada por un comentario de alguien negativo te aleje de las metas que te has trazado. El dinero espera por ti, pero debes poner de tu parte para tenerlo en tus manos. En cuanto al amor, estás aprendiendo cada día más la lección de la vida. Si algo terminó, déjalo ir y serás libre para saber lo que mejor te conviene hacer. Se auguran días felices junto a quien tiene la peculiaridad de hacerte vibrar intensamente en todo. Vive intensamente cada instante junto a quien realmente merece la pena. Y no discutas, no busques discusiones absurdas por temas que a lo mejor ya se trataron o cuestiones que ya no tienen importancia ni validez. Si estás soltero o soltera estos días, tienes sobre todo una consecuencia que traerá a tu vida esa ilusión nueva, ese amor candente que empieza a crecer. A nivel energético, hoy tu energía es muy intensa, muy muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu visión del futuro que te ayuda a planear mejor tu presente. En negativo, ten cuidado con cambiar de opinión constantemente sin tomar en cuenta todos los factores al respecto. Y cuidado con las conversaciones con personas poco inteligentes y conflictivas que te deprimen y te causan ansiedad. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día fantástico. Hoy la verdad es que te sientes bien, sientes que la situación fluye en lo que estés estudiando y sobre todo te sientes con mucha armonía, con mucha tranquilidad en lo que estés emprendiendo. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de pistis, tienes felicidad, tranquilidad y armonía. En segundo lugar, con personas del signo de cáncer. Hoy con cáncer podéis ir un paso más allá. Podéis emprender algo distinto, mover la situación de lugar, emprender alguna acción determinante que os guste. Digamos que puede ser un día de mucho provecho entre los dos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, puedes tener un día muy estable, muy dinámico. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Sin más, disfruta de tu excelente día, Libra. ¡Hasta mañana!